Es un gusto para mí dirigirme a todos ustedes y agradezco al comité organizador por darme la oportunidad de participar en este gran evento y compartir con ustedes información, conocimientos relacionados al rol educativo de los educadores en la etapa de la adolescencia, en el que también nosotros debemos participar porque conformamos un equipo del sistema de medicina familiar para contribuir en el desarrollo adecuado de los futuros adultos para que se conviertan en individuos efectivos para la sociedad. ¿Qué es la realidad? Es una etapa de entrenamiento para llegar a la edad adulta, es una travesía que tiene carácter de aventura, es una empresa que tiene resultados inciertos y llena de obstáculos y peligros y el desenlace feliz dependerá de la capacidad que va adquiriendo el propio adolescente para protagonizarla. Si el adolescente responde honradamente y de modo personal a los retos del crecimiento, todo irá bien, pero si ignora los retos que se le plantea, se va a instalar en su modo de vida, en su forma de ser, en la inmadurez. ¿Cómo está ignorando este pequeño pajarito el riesgo que le está acechando? Sin embargo, los padres, los profesores, los tutores no deben sustituir en la travesía al adolescente porque esto significaría privarle de experiencias imprescindibles para que puedan llegar a ser adultos responsables. Y se distinguen tres subetapas porque es un proceso gradual de maduración y cada una es una unidad pedagógica sobre la que concluyen un conjunto de estímulos educativos. Bueno, en la adolescencia los adolescentes reciben retos continuos, inicialmente ellos se muestran como seres blandos y flojos, pero tienen una facilidad increíble de movilizar sus capacidades potenciales y sus energías dormidas cuando la tarea a realizar se les presenta como un reto. No es menos bueno que los padres también consideren como un reto estos aspectos educativos. El reto de conocer cómo es cada hijo, de saber cómo tratarle en cada momento, de averiguar a qué tipo de estímulos responde mejor, de confiar aunque se equivoque, de dar salida a sus nuevas inquietudes y de aceptar que se vayan separando gradualmente de los padres. Antes de entrar en el tema propiamente, quiero referirme a un tema que se está presentando con cierta frecuencia en las familias, es la adolescencia ampliada, cuando los hijos son ya mayores en edad, pero no por su madurez personal. Y quiero presentarles datos que he obtenido a través de una encuesta a pacientes que han venido a la consulta durante el mes de septiembre, los he resumido en un gráfico. Yo trabajo en el Policlinco Manco Capac y corresponde la población a la zona de Alto Tejar, es una zona donde hay mucha actividad comercial. Y los resultados son los siguientes, se ha encontrado que del 33.42% de los hijos de 25 a 29 años aún viven con sus padres, de los cuales sólo el 21.42% son independientes económicamente. De la cantidad de encuestados, el 30% de los padres ya son rentistas y el 21% de los hijos ya han pasado a ser cuidadores de sus padres. Y algo que me ha llamado la atención que el 57% de los hijos que aún no se han emancipado son varones. Bueno, los padres luego de tantos años de sacrificios, de privaciones por el bien de sus hijos, esperan una etapa de tranquilidad, de descanso. Sin embargo, los hijos que siguen en la casa suelen crear más dolores de cabeza a los padres que cuando eran adolescentes. ¿Por qué? Porque tienen menos energía y porque tienen que afrontar a una situación nueva. Los hijos, bueno, un sector de hijos de 25 a 35 años que aún no se han emancipado es porque están o son inmaduros. Y los padres se preguntan por qué o cómo van a tratar a un hijo que ya es mayor de edad, por su edad pero no por su madurez psicológica. ¿Qué cosas se les puede pedir o exigir o qué cosas no? Y los hijos a su vez están insatisfechos con el trato que reciben en su casa y consigo mismos, porque a la edad de empezar a ser alguien todavía no son nadie. Ahora es cierto que el freno principal es el desempleo juvenil y de acuerdo a datos del CEDLA, la tasa de desempleo juvenil es del 15.5% para el 2010. Actualmente esta cifra se ha duplicado porque las empresas a la hora de contratar personal exigen de que el personal debe ser preparado, de que tenga experiencia en el rubro y los jóvenes están excluidos por su falta de preparación. Sin embargo, muchos jóvenes pueden utilizar esta dificultad de encontrar trabajo como una justificación para no buscarlo y para quedarse viviendo en la casa a costa de sus padres. Sin embargo, esta dificultad debería ser considerada como un reto, como un estímulo para seguir adelante, superarse a sí mismos y que no sea un pretexto para quedarse en casa. Sin embargo, el problema no está en aquellos que no pueden emanciparse, sino de aquellos que no lo intentan, puede ser por miedo a salir del nido, a independizarse, a hacerse mayores, a lo que se conoce el síndrome de Peter Pan. Bueno, esta moda o esta forma del modelo de la post-adolescencia o adolescencia ampliada surge de la moda de rendir culto a la juventud. Esto significa considerar lo transitorio como permanente y lo inmaduro como maduro. Los jóvenes que son halagados simplemente por su edad, independientemente de su comportamiento, suelen crear conductas conformistas y narcisistas, porque como están conformes consigo mismos, no tienen el afán de seguir creciendo como personas y se instalan en la etapa adolescente. Estos adultos con costumbres adolescentes son producto de una sociedad que se juveniliza, quiere decir que es una sociedad que ha jerarquizado erróneamente los valores en las diferentes etapas de la vida. En la etapa de la madurez adulta ya no se habla de responsabilidad, de sentido del deber, de actitud, de servicio, de trabajo bien hecho, de autoexigencia, sino de todo lo contrario, de una persona liberada. Se está invitando a los adultos que ya no sean tan responsables y no piensen tanto en los demás, sino en ellos mismos. Se está invitando a que se fuguen de su edad y de los compromisos y obligaciones adquiridas. Un ejemplo de esto es que las demandas por asistencia familiar han llegado hasta el 80% en los últimos cuatro años. A los que se resisten a reconocer que ya no están en la edad juvenil, es bueno recordarles las palabras de Tibón, que dice más importante que conservarse es cumplirse. Y cumplirse significa completar la realización personal y no quedarse en la etapa adolescente. Si bien la construcción de la personalidad es a través de toda la vida, es más decisiva a la edad o a la etapa de la adolescencia. Y existen cuatro aspectos importantes en la construcción de la personalidad. La primera es el nacimiento de la intimidad. El adolescente tiene una creciente necesidad de aislarse, de tener un momento de silencio y de soledad. Sin embargo, este aislamiento inicial puede convertirse en un repliegue excesivo sobre sí mismo cuando el adolescente siente la necesidad de defenderse de la incomprensión y hostilidad de los adultos. Y esto puede generar trastornos en el área afectiva como la melancolía y la depresión. Ayer la licenciada Joana nos hablaba, cuando hablaba que las personas tenemos un muro de protección y puede haber un rompimiento de la privacidad cuando nos hablaba de abuso. Entonces, puede ser este un factor que es un riesgo para eso. El otro grande aspecto es la formulación del proyecto personal de vida. Este se debe realizar en el mundo interior o se debe elaborar en el mundo interior y se debe realizar en el mundo exterior. Por lo tanto, el adolescente tiene el difícil reto de movilizarse al mismo tiempo en las dos partes de su vida. Tienen el riesgo de tener una visión idealizada y escasa adaptación al ambiente en que viven y con el riesgo de que puedan sus sueños no ser realizables. Entonces, es importante también orientarles en este aspecto. El tercer gran requisito en la construcción de la personalidad es la necesidad de originalidad. Esto significa para ellos que ya no son niños y pueden demostrar a través de cuatro conductas. Las conductas excéntricas que las hacen para llamar la atención, para que se fijen en ellos. Tienen un lenguaje propio, cada generación, cada grupo de adolescentes tiene su propia jerga. Las acciones exageradas, sobre todo relacionadas con las de desprecio al peligro. Podemos ver con frecuencia que les gustan esos torneos de deportes extremos. Las rebeldías hacia el tipo de educación y a los modelos que establecen los padres. El cuarto requisito es el desarrollo de la identidad personal. Hay una preocupación por conocerse a sí mismo, una preocupación por ser un yo interesante y valioso para mí mismo y para los demás. Esto se va construyendo desde antes de la adolescencia y son importantes los valores y opiniones de los adultos. Ayer también la licenciada Joana nos comentaba, nos comentó un caso de un hijo y un padre, cuando el padre le hizo un comentario sobre su sexualidad y que le provocó ciertos complejos al hijo, indicándole que ya no iba a ser macho. Entonces, es importante las opiniones de los adultos. Así también ellos tienen la necesidad de probar las propias fuerzas. En esta etapa de miedos, de confusiones, de timidez, es importante alimentar la autoestima y en trabajos recientes se ha comprobado que influye poderosamente en la motivación y rendimiento académico. Es importante que los adolescentes interioricen que la verdadera autoestima se alimenta con la satisfacción que produce alcanzar nuevas metas por sí mismo. Educando la voluntad, generando hábitos de esfuerzo, trabajo bien hecho, autodominio, autodisciplina, enseñarles las virtudes de fortaleza, templanza, paciencia y perseverancia. Como se darán cuenta, son muchos detalles, muchos aditamentos que se necesitan en la construcción de la personalidad, sin embargo, no es imposible, como no ha sido imposible la construcción de ese hermoso castillo en un lugar semejante de la naturaleza. Bueno, entramos a la adolescencia temprana, es esta subetapa que se inicia en las chicas de 11 a 13 años y en los chicos de 13 a 15 años. En esta etapa, sobre todo, se suceden cambios biológicos. Entonces, debemos estar prevenidos, sobre todo porque aparece la maduración sexual y debemos estar prevenidos contra un concepto ingenuo de saber que el puber ya ha madurado y va a manejar positivamente su sexualidad y podemos reconocer cuatro conductas frecuentes en los adolescentes. Les cuesta encontrar un sentido y el alcance que tienen las transformaciones físicas relacionadas con la maduración sexual. Asimismo, les es imposible o les es difícil compatibilizar nuevos impulsos y necesidades con las normas sociales y morales que están rigiendo hasta ahora. Por otro lado, tienen una creciente curiosidad por el sexo, puede llegar hasta niveles morbosos. Asimismo, tienen tentación de experimentar el sexo. Y otra conducta frecuente, bueno, más que todo influencia que reciben es de mensaje, sobre todo de la televisión, de que el sexo está separado del cuerpo, de que el sexo es algo banal, un juego, algo que no debe ser, no necesita ser regulado, conocido como liberación sexual y en la realidad más bien existe una precocidad de las relaciones sexuales, tenemos muchos embarazos no deseados, de acuerdo al Fondo Nacional de la Población, la tasa de natalidad en adolescentes es de, para América Latina y el Caribe, de 70, de 70 nacimientos por mil mujeres y en Bolivia es de 88 y que de cada 10 adolescentes, 3 o son madres o están embarazadas en el sector de los pobres, a diferencia de 1 en 10 en el sector de los ricos. Eso también coincide con los datos que nos decía el doctor Tank cuando nos hablaba de multimorbilidad que afecta más a los pobres, entonces también hay una coincidencia en cuanto a los embarazos no deseados en los adolescentes, también existe el riesgo de abortos y de las ITS. Las respuestas educativas se resumen en cuatro. La primera, el fomentar el retraso de la primera relación sexual, se ha comprobado que aquellos adolescentes que inician sus relaciones sexuales antes de los 16 años son los que pueden tener problemas a la posteridad. La segunda, conducta relacionada con el sexo seguro que se acostumbran a utilizar métodos de anticoncepción, sobre todo los condones, no es algo que se está promocionando últimamente con mucha frecuencia. La tercera medida, información y educación sexual con la que se pretende influir en sus valores y conductas. Y la cuarta medida, la de regenerar la cultura del sexo, para empezar de reconocer que ese sexo trivial, ese sexo banal no defiende el sexo, más bien lo degrada con el término de erotismo, con el erotismo el amor no es tomado en cuenta, es más que todo, se centra en el sexo y el sexo solamente va dirigido a obtener sensaciones placenteras inmediatas y fugaces. En esta etapa hay intensa vida afectiva, inicialmente las relaciones emocionales son primarias, está integrada por emociones sueltas, sin ningún control, el adolescente se abandona las emociones, es víctima de ellos, se produce un desequilibrio, esta es la razón por qué pierden ellos rápidamente el control, se enojan por cualquier nimiedad, son suspicaces. Sin embargo, estas reacciones no siempre suelen ser hacia afuera, cuando encuentran un obstáculo que les impide alcanzar una meta, como puede ser el aspecto físico, la vida de amistad, la autonomía, la participación en la familia, ellos sienten frustración y como no están todavía capacitados para manejar la frustración, se sienten inseguros, retraídos, pueden llegar hasta el abatimiento y una forma de salir de esta realidad que les agobia es la ensoñación, pueden ellos ser capaces de imaginar un mundo que solamente ellos saben y está hecho a su medida. por lo tanto el púber avanza y ya no se queda solamente con las emociones primarias, necesita ser aceptado, comprendido, estimado, querido, tener mucho afecto, si en su vida de amistad y en su familia no tiene afecto, presenta sufrimiento y algunos trastornos, es lo mismo que también ayer nos ha comentado la licenciada Joana que puede ser también una puerta de entrada para cualquier abusador. Y existen cuatro retos importantes, el primero es el de saber entenderle, una queja muy frecuente de los padres es decir, a este chico, a esta chica no hay quien le entienda y los adolescentes a su vez se quejan, mis padres no me comprenden y una forma, un síntoma de saber que no se le está entendiendo al adolescente es la acumulación de preguntas que no tienen respuestas, por ejemplo, ¿por qué pasa tanto tiempo delante del espejo? ¿por qué para más fuera de la casa que dentro? ¿por qué no habla de él mismo? ¿por qué se aísla? Entonces es importante, estamos obligados a conocer cómo es estos cambios o cómo es este proceso de la adolescencia para entender. El otro reto es aceptar, sabemos cómo es el adolescente, es enfadadizo, es inseguro, es tímido, es desordenado, aconsejan de que no se debe añorar las conductas buenas de la infancia ni compararles con el adulto responsable, porque lo que vamos a producir es de sentimientos de culpa y más bien aumentamos la típica frustración de la edad, entonces es importante aceptarle cómo es para que él también se acepte a sí mismo. El otro reto es de saber tratar, sabemos que la está pasando muy mal y el trato debe ser afectuoso, en esta etapa aconsejan de que no se debe ya apelar tanto al castigo, sino a la autoestima y no son necesariamente útiles o no es exclusivamente, se necesitan técnicas, sino ciertas actitudes de los padres y de los educadores, de los profesores, entre las que se destacan serenidad, perder la calma, no dramatizar, tener una visión objetiva de estas reacciones que tienen y pensarlas como parte del desarrollo, no como un defecto moral. Escuchar, durante 13 o 15 años ellos nos han escuchado, se dedican a escuchar, entonces ahora es tiempo que también se les escuche. tomar en serio, escucharse sinceramente por sus cosas, tener paciencia, así no haya resultados favorables, empezar cada día de nuevo y adaptarse a los cambios, tanto físicos como psicológicos y a las reacciones que suscitan estas. El cuarto reto es formar su carácter, con el ideal de que sean coherentes, que tengan tolerancia a la frustración, que sean equilibrados. Existen dos formas que aconsejan que se puede ayudar a formar su carácter, una de ellas es dejarles solo ante algunas dificultades, para que ellos sepan salir de estos problemas, por sí mismos puedan salir adelante. Y el segundo es de que vivan en un ambiente familiar de cierta exigencia, esto se refiere a que tengan hora fija de acostarse y de levantarse, que no se mantengan despiertos en cama, que cumplan algunas tareas de ayuda en la casa, que manejen poco dinero en el bolsillo, que tengan un horario de estudio y limitarles la cantidad de horas dedicadas a la televisión. Todo esto les va a ayudar a dominarse a sí mismos, a tener sobriedad, templanza, resiedumbre y fortaleza. Estos dos últimos valores pueden ayudar a ganar con la práctica continuada de un deporte. Pasamos a la adolescencia intermedia, que en las chicas va de 13 a 16 años y los chicos de 15 a 18 años. En esta etapa ya aparece el pensamiento formal, sabemos que es importante para el desarrollo de la personalidad total, el pensamiento se libera progresivamente de su carácter egocéntrico, es un pensamiento reflexivo, o sea, hay autoconocimiento, ellos ya pueden juzgar en función de criterios y ya pueden ejercer la capacidad crítica. Es un pensamiento de lo posible, haciendo una comparación, el niño subordina lo posible a lo real, mientras que el adolescente y el adulto subordina lo real a lo posible. La posesión de la capacidad de razonamiento mueve al adolescente a pensar por sí mismo y le infunde y le ayuda a ganar autonomía. Estamos en la etapa de los sentimientos y puede haber ciertas dificultades emocionales cuando ciertas necesidades de la personalidad no han sido satisfechas. Estas necesidades son, algo ya hemos hablado de identidad, de conocerse a sí mismos, cuáles van a ser sus roles posteriores, de afecto y apoyo emocional, de desrealización personal, el éxito ayuda al autoconcepto positivo, en cambio el fracaso más bien los infravalora. La independencia, ellos deben moverse ya con cierta libertad de movimientos, deben tomar sus propias decisiones, de moverse de acuerdo a legítimos intereses, de tener cosas propias, de preservar su mundo interior de los que están fuera de él. Si las normas de la casa, de la familia o del colegio no respeta todo esto, puede generar en el adolescente rebeldía y hasta agresividad. Relación social armónica con sus compañeros, de estudio, de diversión, sus amigos íntimos, sus padres, sus profesores. Y hay dos intereses más grandes en esta etapa, que son la amistad y el amor. En la amistad ya hay una interacción más cercana, ellos ya se mueven a través del afecto, de la confianza al amigo, y en el amor hay mucha ficción, aparecen los amores platónicos, amores imposibles, son capaces de contar a sus compañeros historias fantásticas, con lujo de detalles que solamente hay en su imaginación. Las respuestas educativas para el adolescente en esta etapa son más difíciles. El reto de ser uno mismo, el adolescente no debe dejarse dominar por otro tipo de personalidad, ni aparentar lo que no es. Y la respuesta de los educaderos es aceptar cómo es el hijo o el alumno, de que se debe estimular a tener conductas propias, de premiar aquel tipo de resoluciones originales, y no sustituirle en la resolución de sus problemas. En la adquisición de nuevas capacidades se debe crear situaciones para que puedan desarrollar estas nuevas capacidades y nuevas habilidades, y pueden hacerlo a través de la práctica de un deporte, dedicarse a alguna afición, algún hobby, de tener algunos encargos de ayuda en el hogar. En la forma de entender la libertad responsable, ellos deben acostumbrarse a afrontar las consecuencias de sus propios actos, y es importante que se acostumbren a pensar y a decidir, informarse antes de tomar sus decisiones. En cuanto a la rebeldía, se debe elevar el punto de mira y dar ejemplos de rebeldía positiva, cuando los padres acompañan, puede haber consecuencias positivas en la rebeldía. Si los hijos plantean a los padres un reto tremebundo, existe ahora tantas cosas que quieren ponerse piercings, que quieren, en fin, no dedicarse a algún deporte extremo, etcétera, los padres para empezar tienen que no dramatizar, no tampoco ser muy duros y saber de qué se trata, primero saber de qué se trata y saber hacerles entender al adolescente de que hay cosas que se pueden negociar y otras que no se pueden negociar, que hay reglas que no se pueden faltar. En cuanto a la racionalización de la conducta, se puede acostumbrar al adolescente de que puedan planteárseles preguntas abiertas, del qué, por qué, para qué, cómo, de cada situación. Y la sustitución de la confrontación y el conflicto a través del diálogo y la negociación. Al adolescente se le plantea que exponga sus razones y que él mismo pueda proponer soluciones. Existen cuatro retos importantes para los educadores. El reto del distanciamiento, entonces más bien se debe facilitar que los hijos se vayan desprendiendo de los padres, deben ya tener un cierto margen de autonomía mayor que en la infancia, con la aclaración de que a mayor autonomía hay mayor responsabilidad. La autosuficiencia que algo nos hemos referido antes de dejarles solos ante algunas situaciones problemáticas, para que puedan conocer también sus propias limitaciones. El reto del dogmatismo, hay hijos que se instalan en discusiones interminables con sus padres y lo que aconsejan es no descalificarlos, no tratar de cambiar la posición del adolescente, lo que se puede hacer es plantearles algunas preguntas y darles alguna información para que tal vez ellos puedan ampliar su punto de vista y tal vez reconsiderar su posición. Y el reto de las amistades, porque los amigos llegan a tener la primera importancia y los padres pasamos al segundo plano. Entonces es importante no descalificar la elección que tienen de sus amigos, más bien aceptar y favorecer esta relación de amistad. Por ejemplo, podemos dar facilidades para que puedan venir a la casa, conocer así a los amigos o amigas de nuestros hijos y que ellos también los conozcan. Por eso que incluso en terapia familiar, según la escuela de Salvador Minuchín, para ellos es importante los pares o los amigos, que pueden incluso en algún momento ser como coterapeutas. En la adolescencia tardía, que van las chicas de 13 o de 16 a 19 años y los chicos de 18 a 21 años. En esta etapa el arranque y los cambios ya no son tan traumáticos como en las etapas anteriores. En esta etapa ya hay un equilibrio y entusiasmo por la vida, hay una recuperación, hay una salida de esa crisis, hay un equilibrio de la estabilidad, hay más paz interior. Los hijos ya no se van tanto al aislamiento o enfrentamiento, sino más bien a la autoexigencia y cooperación. Son más optimistas, ya no se polarizan en lo que no pueden hacer, sino más bien en lo que sí pueden hacer. Aparece el gusto por las hazañas deportivas y los récords, y aparece la profundización del pensamiento especializado. Otra conquista es que hay un equilibrio entre introversión y extroversión, que eran características de las anteriores etapas. Los adolescentes piensan que la culpa de todos sus males tienen los demás, sobre todo los padres. Pero en esta etapa empiezan a reconocer que la causa y la solución de sus problemas están en ellos mismos. Entonces, esto denota un aumento del sentido de responsabilidad. Ya no tienen tanto miedo a afrontar nuevos problemas, ya confían en sus posibilidades. Hay una afirmación positiva de sí mismo, ya no una autoafirmación de las reglas paternas. Es la etapa de los grandes ideales. Esta forma de ser de los jóvenes, es bueno reconocer que no siempre está de moda en todos los ambientes. Es una etapa de la elección o el proyecto personal de vida, elecciones del estudio, de la amistad, de amor y del trabajo. Y es bueno que no aplacen mucho estas elecciones, porque obstaculizan el proceso de maduración. Entonces, el reto para esta etapa es de que no solamente se limiten a hacer muchas y nuevas cosas, sino que las hagan bien y concluidas. Pueden practicar un deporte preferido, que pueden tener alguna afición, que perfeccionen algún segundo idioma. Conocemos de algún colega que ha perfeccionado hasta siete idiomas, no sé si la conocen a la doctora Zúñiga, que hasta un idioma nativo la ha podido perfeccionar. Es interesante que tengan un plan de lecturas y seguir profundizando en la vida de amistad. Un recurso importante para terminar esta etapa es que vean las situaciones problemáticas que tengan que resolver por sí mismos y alejados del marco del hogar. Y un cuento que me ha parecido interesante, que coincide con la realidad de nuestros adolescentes y que quiero compartir con ustedes y que se los voy a leer prácticamente como está. Dice, anoche mi madre y yo estábamos sentados en la sala hablando de cosas de la vida, entre otras. Estábamos hablando del tema de vivir y del morir. Le dije, mamá, nunca me dejes vivir en estado vegetativo, dependiendo de máquinas y líquidos de una botella. Si me ves en este estado, desenchufa los artefactos que me mantienen vivo. Prefiero morir. Entonces mi madre se levantó con cara de admiración y me desenchufó el televisor, el DVD, el cable de internet, el PC, el MP3, el MP4, el Play, el PCP, el Wii, el teléfono fijo, me quitó el móvil, el iPod, el BlackBerry y me tiró todas las cervezas. Entonces la madre que me parió, casi me muero. Muchas gracias. Si tienen tal vez alguna pregunta, un comentario, algo que les ha provocado, algún tema que han escuchado. Los que tienen hijos adolescentes, tal vez han tenido alguna experiencia parecida. Sí, doctor. Este tema es, gracias doctora Vera, este tema es de mucha actualidad, de tremenda actualidad. Cuando el adolescente está construyendo, buscando, construyendo su personalidad, al mismo tiempo está buscando su identidad. Sí, pero sucede que ahora en esta etapa de la adolescencia, perdón la expresión, muchos decimos, está en la edad del buzo. Porque ahora hay factores externos que están totalmente modificando la conducta del adolescente. Usted lo dijo al último, cuando ha desenchufado todo lo que es electrónica, pues el niño está desenchufadísimo. Así es. Yo entiendo, y escuchábamos esta mañana en la televisión, que mañana ha pasado, los adolescentes ya no van a tener tiempo de hablar con los padres. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, todos los que estamos en este auditorio, el niño, yo digo niño todavía, pues hasta los 7 o 8 años, ya está con celular. ¿Sí? A los 11, 12 años, para que no, nuestros hijos sigan con nosotros, ya le compramos el mejor, qué sé yo, DVD, el mejor iPad, notebook, qué sé yo, tantas cosas. Pero, ¿qué ocurre? Estamos nosotros almorzando con nuestros hijos, ¿qué están haciendo ellos? Están chateando, ¿no? Con sus chicas, sus chicos, etc. Eso, eso yo creo que de aquí a un tiempo, vamos a tener otro tipo de adolescentes, con otro tipo de personalidad. Hubiera sido lindo el tema, la felicito por este tema, pero hubiera sido más enfocado a los medios informáticos, que están alterando totalmente la conducta de los adolescentes. Gracias, doctor. Gracias, sí, tiene mucha razón, creo que también sí tenemos que adaptarnos a esta realidad que están viviendo los adolescentes, y para esto, lo que sí, debemos tener esa fortaleza de utilizar los límites, dar un horario y cumplirlos, aunque dicen que en esta etapa es más útil utilizar, apelar a la autoestima, no tanto premios y castigo, que sí lo hemos ido utilizando tal vez en niños, en más chicos. Pero sí, esto de los límites es importante marcar con ellos. Sí, doctor. Esa recomendación que usted dio de conocer los amigos de sus hijos, y invitarles a la casa. He visto en la vida de un amigo que, bueno, su hija mayor está en la promoción, y se enamoró este año, ¿no? Y todos pensaban que el padre tradicional tenía que un poco enojarse, y rechazar a este, el novio de su hija, pero él adoptó este consejo que usted mencionó, y le invitó a la casa, y ha permitido a su hija realmente conocer a este chico que le interesa, en el contexto familiar, o sea, con el apoyo de su familia, y él a ella, y ha sido algo que ha sorprendido todos sus, digamos, su familia extendida del padre, porque no esperaba tal reacción, pero ha sido muy sano, creo, en la vida de su hija. Gracias, sí, es algo que es bueno. Bueno, una pregunta, me ha llamado la atención una frase que decía, bueno, que hay que poner límites de hora de levantarse, hora de acostarse, y ahí mencionaba de que no se debe permitir que esté acostado despierto, ¿por qué no se debe permitir eso? Bueno, porque ellos no están utilizando su tiempo, generalmente pueden estar, qué sé yo, pensando, si bien por un lado puede ser, si ellos lo utilizan como una forma de aislarse, de tener su vida interior, está bien, pero si ellos, en vez de utilizar ese tiempo en algo útil, en ayudar a alguien, porque eso sucede en las casas, mientras la mamá está, tal vez sin tiempo, haciendo sus actividades en la casa, ellos no colaboran con las actividades de la casa, entonces si están echados, están inactivos, si están en la cama, ellos pueden echarse en la cama, solo para descansar, es eso lo que yo, digamos, he leído en muchos, la cama es para descansar, pero si quieren utilizar su tiempo para aislarse, bueno, pueden estar en su cuerpo, porque hay que respetar también eso, de que pueden aislarse. Y es bueno, normalmente ahora las actividades de los niños, ya desde los nueve años, durante lunes a viernes, es bastante fuerte, ya sea en el colegio, o diferentes actividades, entonces, ¿qué ocurre? Que durante el fin de semana, muchos de los padres decimos, bueno, que descanse, o sea, que como hacemos los adultos, digamos, que tome una siesta, o que descanse, porque viven una vida muy agitada, que tal vez nosotros no la vivíamos, ¿es bueno hacer esto? O mantener, o sea, si bien no está haciendo la tarea, o algo está jugando, o está haciendo otra actividad, pero quitar esto de que descansen. Al descanso sí, o sea, si han tenido una vida, si pueden tomar una siesta, pueden descansar, por eso decía la cama, que la deben utilizar para dormir, para ese descanso, pero no para estar así inactivos, ¿no? A eso se refiere. ¿Algún otro comentario? Bien, gracias, felicidades, interesante el tema, y preguntarle más bien, escuché una parte en que se hablaba, en la adolescencia temprana, sobre el plan de vida, ¿no es cierto? y estaría bien en esta etapa, o más bien sería mejor hablarle del plan de vida, ayudarle inclusive a construir ese plan en la adolescencia tardía. Sí, en la adolescencia, en realidad ya en la adolescencia ellos ya pueden plantearse, ¿no? Pero ya realizarse y ya fijar las metas realistas, ya es en la etapa de la adolescencia tardía, pero ya pueden empezar a planear, a pensar de acuerdo a sus gustos, a sus inclinaciones, incluso uno puede ayudar a que desarrollen esas sus nuevas habilidades, que cada persona tiene de esta edad, ¿no? Porque ellos están con esa energía sobrecargada, diríamos así, entonces es bueno ayudar a que desarrollen, vayan desarrollando sus habilidades. Gracias.